cojo una cinta un poco más estrecha parecida del color y con esta cinta aquí donde tengo el capullo marcado voy a hacer un nudo francés de dos vueltas una y dos y entro aquí mismo cerquita así así se queda corto la cinta aquí tengo todavía la cinta de otro los quemo un poco y ahora con la cinta esta ya voy a formar el capullo para esto subo aquí a ver si no pillo si he pillado subo aquí así igual como en capullo anterior voy formando el pétalo la forma ondulada que salga bien para que parezca uno de verdad así voy formando con los dedos y tapando este nudo que nos sirve de relleno el capullo por ejemplo será tiene que ir aquí entonces aquí mismo aquí mismo así más pequeño así así aquí mismo lo hago aquí voy para abajo voy para abajo ya está ya voy tirando la cinta de la cinta y voy formando y voy formando la el pétalo así uno ahí está con el gravito lo hago la forma más correcta así corto corto aquí un poco aquí aquí y lo mismo con otro un poco más abajo voy a salir con la cinta un poco más abajo a ver si he pillado la cinta no aquí ya voy a salir para arriba haciendo lo mismo con las dos manos formando un poco la forma que se quede ondulada con la cinta con el pétalo así y haciendo el otro de la misma forma pero por el otro lado puedo hacerlo un poco más alto y voy para abajo con la cinta y voy para abajo con la cinta así a ver voy formando el pétalo ya y así se queda un poco con el rabito y así se ha quedado el capullo cerrado voy a parar un momento hasta que ahora voy a coger la cinta verde y terminar de hacer los capullos este por ejemplo voy a hacer dos hojitas bueno y uno y otro voy a hacer dos hojitas a ver si no pillo cinta como la tela es bastante difícil para bordar no puedo colocar bien la cinta con la aguja porque se me va a hacer un agujero grande al pasar y eso no es conveniente porque va a dejar la marca, la huella en la tela bueno formamos un poco así una forma ondulada y hacemos lo mismo procuramos pillar la cinta verde y un poquitín la cinta rosa como el bordado estará en un bolso así se queda mucho más seguro y vamos para abajo así y formamos vamos a formar así así ahora hacemos el otro casi al lado no voy a cortar la cinta esta vez creo salgo por aquí coloco la cinta igual pero por otro lado hago así 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 la cinta verde la cinta rosa y voy para abajo y formo esta hoja que tiene el capullo y las rosas abajo así así ahora voy a salir aquí abajo de todo esto a ver a ver si salgo sin pillar la sí que he pillado la cinta y es lo que no quiero porque no se puede después sacarla bien ahora he apretado demasiado saco la cinta doy un poco la forma y con la misma cinta hago un nudo francés y bajo aquí mismo sin pillar la cinta y formando el nudo más que se queda más cerca de del capullo así 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 salgo con la misma cinta sin cortarla salgo desde abajo del nudo y ahora retorciendo un poco la cinta voy a formar el el tallo y voy a sujetarlo con un hilo por debajo en estos pliegues que tiene la cinta formando el tallo en estos sitios la voy a coser voy a cortar el vídeo hasta que lo haga y después pasamos a otro capullo